¡Hey! ¿Qué onda manada? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a su canal Dash Kiyote Gaming. Hoy les traigo unos nuevos equipos con Shiryu Divino en donde vamos a ver que él es la mejor fuente de daño. A pesar del armado que le estoy llevando, vamos a presentar el armado. Es un armado sí de daño, con barrocos, con dulces sueños potenciando la perforación pero sobre todo potenciando la velocidad. Es bien sabido que Shiryu se dejó de ver un poco en el meta y es precisamente también porque es una unidad lenta, se muere rápido. Entonces vamos a mejorar un poco eso. Vamos a ponerle mucha velocidad para que pueda actuar rápido y en este caso yo le puse árbol de resurrección. Ustedes le pueden poner cualquier otro cosmos como el que mejor se le ha visto pues es Narciso o Elfo Sangriento. Pero yo en este caso yo necesito que sobreviva. Entonces yo le puse árbol de resurrección. Vamos a ver que en muchos casos se activa también y sobre todo que no limita tanto el daño, pero para eso lo vamos a acompañar con algunos otros personajes. Ahora, ¿por qué es bueno en el meta? Pues va a beneficiar algunas unidades como Asgard, por ejemplo, y en este vídeo se va a ver también un poquito más el tema de Asgard con Libro de los Muertos, que es como yo lo vengo jugando. Y también vamos a tener otra unidad que es completamente meta y de las mejores renacidas que ha habido en las últimas, en lo último que ha venido el juego, pues es Suikyo Renacido. Y pues como bien saben, Suikyo no se puede curar. Suikyo no, no puedes curarlo de alguna otra forma más que con intercambio de Alon. Ahí le estiré a Satechi. Con intercambio de vidas de Alon sí que puedes, como es un intercambio de vida, no lo estás curando, estás intercambiando, estás haciendo, digamos, un switch de vida, ¿no? Pero lo que sí podemos es darle escudo y por eso estoy usando mucho Asgard y por eso estoy usando mucho también al dragón como alternativa para darle un poquito más de supervivencia a Suikyo y un poquito más de, pues también de mecánicas de daño, ¿no? Tanto con Asgard como con Suikyo. Entonces vamos directo con las peleas. Ok, vamos con la primer pelea, vamos a comentar algunas cosas importantes y sobre todo qué mecánicas que hay interesantes en estas peleas con Shiryu. Bueno, pues justo es counter de una unidad que acaba de salir, o bueno, que acaba de salir la renacida, que es Defteros. Defteros, como bien saben, se usa bastante daño. Ojito ahí, se murió Camus y se activó, se activó justo el Libro de los Muertos. Entonces es bastante bueno porque nuestro Asgard al principio sacrifica su escudo. Entonces después le empiezan a hacer bastante daño a Asgard y se muere. Entonces con Libro de los Muertos aguanta muchísimo más y te sobrevive en las siguientes rondas, que es muy importante también que Asgard sobreviva para rondas futuras. Bueno, como les decía, es buen counter de Defteros porque corta el combo. Es counter también, por ejemplo, de Eris porque pega en área. De Thanatos, obviamente, ni se diga. Y corta bastantes combos, pero necesitamos ser rápidos. En este caso, mi armado de velocidad me ayudó para ser más rápido que Eris. Y aparte, vean también el equipo con el que lo traigo. Está bufeado por Lune, está bufeado por Doko. Entonces tiene aumento de ataque y tiene aumento de crítico por Lune también. Además de que pone quemaduras. Entonces está bastante bueno. Algo que se puede mejorar aquí. Pueden poner a... Pueden poner justo a su Ikkyo en otro lugar porque aquí no lo vamos a poder curar. Pero igual, pues así salió el equipo, ¿no? Dependiendo de los baneos. Pues ya son ocho baneos y yo meto los equipos que me dejan jugar. Se muere, se muere ahí su Ikkyo. Le da un poquito más de vida a Asgard, pero también por el daño se alcanza a morir. Y hacemos un poco de daño extra. Luego, tenemos ya nada más a Lune. Y pues Lune... Bueno, vean este Camus DC que pega muchísimo también. Casi, de hecho, casi la pierdo. O sea, casi la pierdo por eso. Pero por suerte la quemadura hizo su trabajo y nos alcanzamos a llevar. Vean el daño. Aquí el MVP, el que hizo más daño, llegando casi al millón, fue Shiryu. También el daño de Asgard arriba del medio millón. Entonces está bastante bueno. Y vamos a ver ahora un equipo de combo. Reforzando también lo que les comentaba de Asgard con Libro de los Muertos. No le vamos a aumentar los puntos de salud máxima, ¿no? Pero sí esta techa está hecha para darle supervivencia. Al morirse las otras unidades, Asgard se va a empezar a curar. Si se mueren las suficientes unidades, Asgard va a adquirir un escudo. Que el escudo sí que le sirve a Asgard. Vean aquí como, pues, el primer objetivo a eliminar es Shiryu. Vean como Asgard sigue con su escudo. Tiene buena cantidad de vida. Y aquí todo el trabajo sí que lo hizo su Ikkyo también. Pero Asgard pone su granito de arena pegando al final del turno y al inicio de la segunda ronda. Y le cuesta más trabajo a ese Shura reventar un equipo como el que traemos. Ahora vean acá las resistencias. Realmente solo tenemos a Shion para reducción de daño. Y el daño compartió el escudo de Asgard. Que eso sí que te da una buena supervivencia cuando te banean Toro, cuando te banean Hashum, por ejemplo. Algunas cositas que te den más aguante. Vamos con esta pelea contra Newbie, una de las cuentas más fuertes de A.D.Souls, que es la legión de esta Pepito, Dante, Shakanon, todos ellos. Que yo juego conquista a veces con ellos. Y ya son viejos amigos también. Vean aquí esta cuenta de Newbie que aparte nos agarramos casi diario. O sea, me sale diario Newbie, yo le gano algunas, él me gana algunas. Está muy, muy fuerte. Y aquí él me salió con un equipo de combo de Defteros. Lo bueno es que traíamos al dragón rapidísimo. Aceleró a nuestro Alon. Yo le doy la bendición al dragón. Y vean aquí que por el reflejo se me murió. Bueno, se me quedó a rango de fusión bastante rápido nuestro Suikyo. Pero bueno, al menos sabemos que el dragón le hace buen counter también, Orfeo. Pega a Defteros y vean todos los golpes que se va a comer. Se comió un crítico de 61.000. Se comió los otros golpes también bastante fuertes. Pega a Asgard. Y G-G. Nuevamente, el MVP es Shiryu. 581.000 de daño. Así que vamos a ver en este video que justamente el que está más alto en las estadísticas es Shiryu. Así que no es un video como esos en los que se trata de lucir un personaje y termina reventando todo otro. No. La mayoría de estos videos van a ver que el mayor daño, a pesar de tener atacantes fuertes como Alon, como Suikyo, el mayor daño lo hizo antes Shiryu. Y Shiryu determinó la pelea antes de que los otros pudieran hacer un daño irrelevante. Bueno, ahora vamos con un equipo un poquito más de aguante con Odiseo para los que no banean Odiseo porque yo siempre lo baneo. Pero bueno, estamos jugando con Shiryu. Entonces también tenemos algunos otros counters como Posefina. Aquí tuve que banar a Posefina y pues tuve que dejar pasar a Odiseo. Ni modo. Ok, se pone el escudo ya de Shiryu por fin. Traemos enfrente a un equipo bastante rápido. Pega a Eris, pero no hay problema. Curioso que se escucha la animación de que se ejecuta Tauro, pero sí le saca el alma a Eris. Entonces está bastante bueno. Y empieza a pegar nuestro Suikyo. Terminamos matando a Eris. Ahora viene nuestro Alon. Y esa es otra razón para llevar a Shiryu rápido. Nuestro Alon, acuérdense que pues necesita movimientos extra para que evolucione su forma demoníaca. Y antes Alon se jugaba un poco más lento. Pero ahora con la Renacida que mete tantos espacios, se está jugando muy muy rápido. Entonces, si queremos generar esa cantidad de movimientos o simplemente protegerlo, pues necesitamos también un Shiryu bastante rápido. Entonces, dependiendo cómo se vaya moviendo el meta, pues tenemos que ir moviendo también a nuestras unidades. Vamos con la siguiente pelea contra Señor Pollo. Y esta fue de mis peleas favoritas todavía con los armados antiguos. Esta es de la temporada que se acaba de terminar, pero obviamente el meta es el mismo. Con Hypnos para controlar a Suikyo, que Suikyo pues está siendo bastante usado. Y pues alguien que le hace counter bastante bien es Hypnos. Después vamos a subir un video de Hypnos, porque Hypnos no solo le hace counter a Suikyo, sino que también le hace counter al Seed, la otra unidad que también se está jugando muchísimo en este meta. ¿Cómo le hace counter al Seed? Pues simplemente le rompe los escudos con tanto ataque pasivo. Entonces, es una unidad que vale la pena hablar. Por eso este equipo también me gustó, porque ya estamos presentando también a Hypnos. Y vamos a hacer un vínculo ahí con Alon para repartir más espadazos. Explota el Thanatos de Señor Pollo. Le regresamos algunos espadazos. Y este Shiryu está con el antiguo armado. Igual, siempre fue rápido mi Shiryu, nada más que antes no tenía dulces sueños. Ahora sí tiene dulces sueños. Y en esta pelea tiene un poquito más de aguante. Si ven las velocidades también, mi Shion después ya lo hice también más rápido. Mi Shion ahora también tiene dulces sueños. Antes lo tenía con Perlas de Naga, porque siempre me ha gustado tenerlo con un poquito más de daño extra. Pero ahora le he puesto dulces sueños también, complementando que Shiryu está rápido, Shion está rápido. A veces sirve que toda tu iluminación se mueva en conjunto. Entonces, también trato de aumentar la velocidad de todos. Viene a pegar su Ikkyo. Pega bastante bien. Vean ahí el daño que hizo y reventó a todos, excepto por una unidad que es Kain, que va a revivir a varias unidades. Pero el que sí se murió fue su Ikkyo. Se murió ya el otro Suikkyo. Y su Ikkyo no va a hacer los otros contraataques porque está bajo pesadilla. Pega el ataque fuerte, le pega a Shiryu. Y listo, los otros contraataques ya no los hace. Regresa Thanatos por culpa de Kain, explota. Se come unos buenos espadazos de Shiryu, que aparte está pegando crítico. Viene Manigoldo, pega, tenemos a Shion. Tenemos unidades que aguantan bastante bien. Y GG, se termina el niño señor Pollo. Esta pelea también está muy muy buena. Un equipo funcional me gusta bastante porque tenemos resistencia, tenemos curación, tenemos control, tenemos un poquito de todo. Baneos, pues hay que banear las cosas que convenan. Entonces, sí, una Artemisa rápida, un equipo de Pandora comandante, un combo con Detol, etcétera, etcétera. Esas cosas que ya sabemos que convenan, las podemos banear. Pero, por ejemplo, para un equipo como el que estamos ahora con Defteros, sirve también bastante bien. Volvemos al armado normal de tener al dragón rapidísimo. Y también tenemos a nuestro Cannon, esta vez para generar energía. Normalmente aquí meto a Atena, pero en esta pelea me banearon a Atena y creo que también me banearon a Doco. Entonces tuve que meter algún otro generador para poder jugar a nuestro dragón. Pega Defteros de daño en las unidades que más están jugando ahorita en el juego. Intercambio con Alon, le metemos el machetazo directamente a Sasha para que ya no esté molestando y no reviva a nadie más. Pega Kamus a Puri y vean lo que le pasa. El dragón se lo revienta a punta de rebanadas. Explota Tanatos y también lo mismo, le bajó más de media vida. Empieza la ronda número 2 y vean la cantidad de escudos que ya puso. O sea, Cannon tiene escudo, todo tiene escudo prácticamente. Entonces es un equipo bastante marrano. Imagínense si aquí hubiera un Asgard, por eso también lo estoy jugando con Asgard. La cantidad de daño que haría porque está habiendo bastantes escudos. Viene a pegar el Seed, no lo hacemos mucho, pero tenemos ya muy bajito a nuestro Suitillo. O sea, al menos le rompemos el escudo. Queda bajito, le pegamos con Shiryu, se muere el Seed, pero todavía le queda el Árbol de la Rezo. Afortunadamente, como también matamos a Atenas, se muere su Ikkyo. Y terminamos el trabajo reventando a ese Seed. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal, compartir con tus amigos de Legión. Recuerda que si quieres y puedes apoyar un poquito más al canal, lo puedes hacer con una membresía, uniéndote a la manada. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de Shiryu. Lo vamos a ver en siguientes peleas porque la unidad me gustó muchísimo. Cómo quedó y el comportamiento que tiene en el meta actual. Fue mi unidad más usada en los primeros años del juego y creo que ahora regresa. Así que sin más, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.